¡Fuera! 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 Me encuentro con un ambiente un poco, no sé si decir, un poco como de pesimismo, ¿no? Enrededor de la Unión Deportiva. ¡Fuera! ¡Fuera! Pero la temporada acaba de comenzar. Yo creo que a lo mejor este partido del domingo puede ser un punto de inflexión, donde a partir de ahí empezar a levantar el juego.